Hola, soy el maestro Luis Alberto Pichinsky, un extraordinario escritor, periodista, reportero de guerra, un antropólogo práctico, un gran humanista, que con sus escritos sobre la guerra nos he enseñado mucho. Y yo le tomé algunos textos y a esta canción le puse como a una película todavía soviética que hablaba de la ocupación nazi en Bielorrusia. Esta canción se llama Ven y mira, como esa película todavía soviética. Y pues es una canción de amor que le cantamos a nuestras parejas, los roleros, los rocanroleros que andamos dando vueltas, los traileros, los camioneros, los astronautas, los musicistas en general, los cantreros. Ven y mira, canción de amor. A ver si se escucha. Ven y mira, vida mía, vida mía, ven y mira, ven y mira. Estoy sangrando, y por lo visto me dominan, estímulos más fuertes que el miedo a morir. No viajo con más compañía que la de mis pensamientos, y es que la guerra es un desastre, mi amor. La guerra es un desastre siempre. Ven y mira, ven y mira, mi cuerpo está abierto, mira que es sentado en cómodo sillón, lejano al campo de batalla. No sé escribir sobre cómo se mueve en el frente. Ven y mira, a pie de panza adentro. Ven y mira, hay personas aterrorizadas, incontentes, que apuran sin orden y concierto, me doy todos los ojos. Unos fluyen hacia el norte, otros fluyen hacia el sur. Uyen en todas direcciones, se mueven en círculos Caen dormidos, extenuados, en cualquier lugar Descansan a ratos, recuperan el aliento Reunen lo que les queda de fuerzas Y retoman a aquel, aquel caótico deambular sin fin Ven y mira, estoy sangrando Y por lo visto me domina, estímulos más fuertes y el miedo a morir No viajo con más compañía, que la de mis pensamientos Y es que la guerra es un desastre mi amor, la guerra es un desastre siempre Ven y mira, ven y mira, ven y mira A pie de mi panza dentro A pie de mi panza dentro